Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 11 con 3 minutos del día 11 de noviembre, damos por inicio a esta comisión, por lo cual le pido a la secretaria relator, a la regidora Karina, me haga favor de hacer el orden del día. Muy buenos días. Con su permiso. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Aronelas Martín. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado. Tiene falta justificada. Le informo que estamos 6 de 8. Es cuanto. Muchas gracias. Habiendo corum, se hace abierta esta sesión. Les pido que levanten la mano si están de acuerdo con el orden del día. Ay, perdón. Bueno, ya me adelanté. Le pido a la secretaria que haga la orden del día, por favor. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante oficio 310 diagonal 2022. El ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe de Instituto Tepatitense de la Juventud, solicita se apruebe la actualización de fechas en la convocatoria del primer ayuntamiento juvenil de Tepatitán. Punto número 4. Puntos varios. Punto número 5. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso. Punto número 3. Mediante oficio 310 diagonal 2022 por el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tepatitense de la Juventud, solicita se apruebe la actualización de fechas de la convocatoria del primer ayuntamiento juvenil de Tepatitán. Gracias. Le doy la bienvenida al ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, es el jefe del Instituto Tepatitlán de la Juventud, por lo cual solicita la actualización de fechas en la convocatoria del primer ayuntamiento juvenil de Tepatitlán, al cual, si están de acuerdo, dale la voz. Gracias. Levanten la mano, por favor. Adelante. Buenos días, muchas gracias, regidores, presidente. Se solicita, se apruebe la actualización de la convocatoria del primer ayuntamiento juvenil, ya que en las fechas de la primera convocatoria existió un error, por lo cual, en la cuarta base, quedaría así de tal manera, dice, el plazo del registro será del 14 de noviembre al 28 de noviembre del 2022. Y se actualice también la novena base, que dice, la presente convocatoria será vigente desde el momento de su publicación hasta el 28 de noviembre del 2022. Bueno, debiendo difundirse en la Gaceta Municipal, se hizo uno, se hizo dos, los estados del Palacio Municipal, los días que dura la convocatoria, se hizo tres, las oficinas de agencias municipales y delegaciones, y se hizo cuatro, los medios de comunicación del Gobierno Municipal de Tepatitlán, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Les hice llegar ahorita la convocatoria, ya lo habíamos visto en la comisión anterior, era nada más un acuerdo de comisión, y aquí nada más se presentó el error de la fecha, que se va a publicar del 14 al 28 de noviembre, así como lo dijo ahorita el jefe del Instituto de la Juventud, y lo de la cláusula novena, que viene siendo también lo de las fechas, y dónde se va a publicar. ¿Alguien tiene? Sí, ya ahora sí, ya lo último. Es un tema que nos ha quitado mucho tiempo, la verdad, con todo respeto. Ya, ya que salga. Ya, por eso estamos aquí reunidos para que, este, ahora sí salga este punto, y pues felicidades, Carlos, por este ayuntamiento joven, y la fecha para el ayuntamiento joven va a ser el primero de diciembre, a las tres de la tarde, aquí en esta sala de cabildo. Si están de acuerdo en aprobar. ¿Va a ser el mismo día de la sesión de ayuntamiento? Sí. ¿Cómo, por qué? Carlos, ¿quieres explicarlo? Bueno, lo que queremos es que sea el mismo día en el cual ustedes sesionan, del cabildo, porque queremos que los regidores jóvenes se sientan respaldados por ustedes, se sientan acompañados, y que sea un día importante para ellos también. Es por eso. Pero no es en la sesión, no. No, es en, dice a las tres de la tarde, ¿verdad? Esa parte. Ajá. Bueno, creo yo que ustedes sesionan a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Entonces, ya a esa hora es cuando se terminaría el ayuntamiento juvenil. ¿A qué hora se empieza? A las tres de la tarde. ¿Va a haber comida? Ah. Pues el regidor Pancho nos lo prometió, entonces. No, yo digo porque desde las ocho hasta el tirón está largo. Ajá. No, vamos a ver la posibilidad de que… Para mí. No, 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 pues para todos, regidora, nada más para usted. Yo digo por la participación que tenemos en los comités. Ajá, nada más los que tienen comité de requisición. De temprano acá mi compañero y yo. ¿Tú también? Los que no, pues como quieran. Bueno, pues sí, muy bien. Este, también no sé si les quieras comentar que el día treinta de noviembre vamos a tener este… Muy bien, el treinta, el treinta de noviembre. Todos los participantes. Sí, el treinta de noviembre se va a hacer como una previa. Previa. En donde, no sería aquí, serían las instalaciones del Instituto de la Juventud, en el Red Itepatitlán. Y se le hace la invitación aquí a esta comisión para que me acompañen y nos acompañan los jóvenes a… Así que apoyarnos, ¿no?, en el tema de cómo llevar todo el proceso de este cabildo joven. Próximamente ya por oficio se le va a hacer… La invitación y todo. Pero pues se los quiero comentar ahorita de frente, ya vi a vos. Ok, nada más sí te encargo las invitaciones que sean con tiempo y forma, porque ya ves, tenemos todo agendado y todo y para que todos participemos y estemos de acuerdo en todo lo que se va a hacer. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Muchas gracias. Si están a favor del punto, a favor de levantar su mano, por favor. ¿Están de acuerdo, chicas? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. ¿Hay algún punto varios? Creo que no. Punto número cinco, clausura es cuanta. Muchas gracias. Siendo las once con diez minutos, damos por terminada esta comisión de edilicio, desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias y que tengan un bonito día.